Comportamiento plano del IBEX 35 a media sesión, el selectivo se mantiene pegado a esa resistencia de corto plazo que tiene en 11.500 puntos, pero de momento no se decide a superarla. Recordamos que si logra superar este nivel de precios tendría abierta la puerta hasta esos máximos anuales que tiene cerca de 11.900 puntos. ¿Qué tiene que pasar a corto plazo para que el IBEX 35 supere esta resistencia de 11.500 puntos? Telefónica debería superar niveles de 13.30 euros según los analistas técnicos de Bolsa Manía y también haría falta la contribución del sector bancario. Vamos a ver qué ocurre de aquí al final de la sesión.